Bueno parceros, un saludo y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans El día de hoy pues vamos a hablar acerca de todo lo que no se habló en los Sneak Peaks Que estuvimos subiendo desde el día viernes de la semana pasada Ya está aquí la nueva actualización, así que quédate conmigo este ratito que ya comenzamos Y bien, antes de entrar en materia con toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy Quiero recordarles que pueden utilizar el código Mamamix en la tienda Hay muchísimas cosas por conseguir Bueno, pueden adquirir la nueva skin del Sentinela Duende Que bueno, ahí está, si les gusta ya saben O todos los descuentos que tenemos para que mejoren sus aldeas muchísimo más rápido Utilicen el código Mamamix, me van a estar ayudando un montonazo Y les voy a agradecer de verdad muchísimo Bueno, comenzamos con bufos dentro de la aldea principal Porque, bueno, esta actualización fue prácticamente 100% aldea principal Y el minero va a tener un bufo importante, tanto su versión normal como la versión super La versión normal del minero va a tener un bufo en su salud de 1200 a 1250 50 unidades de salud, que bueno, no pueden hacer, no es que hagan mucha diferencia Pero créanlo que en un mixto vamos a tener, digamos, un golpecito o dos golpecitos más de alguna defensa Que van a aguantar los mineros El super minero sí va a tener un bufo bastante importante Va a pasar de 3200 a 3500 puntos de salud Bueno, espero poder ver Igual quiero probar la versión del Hybrid Entre super mineros y super montapuercos A ver cómo se comportan Ya que los super montapuercos están bastante fuertes De minero pues utilizaría una menor cantidad Pero el resto de montapuercos sí que lo podríamos llevar Bueno, hay un pequeño cambiecito con respecto a la montaña del Golem Y la fortaleza voladora en el Clan Capital Se ha eliminado la aleatoriedad a la hora de seleccionar la posición de ataque de estas dos tropas Así que bueno, ya va a tocar esperar el fin de semana A ver cómo se están comportando Con respecto a la águila de artillería Esto se agradece bastante Será menos probable que apunte a las sanadoras Ya que algunas veces pues estábamos con una caminata de reina Había muchísimas tropas alrededor Y el águila de artillería enemiga pues sencillamente se enfocaba en nuestras sanadoras Arruinando un Queen Charge o una caminata de reina Bueno, ahí se agradece muchísimo este cambio Va a ser menos probable que el Sentinela siga a bárbaros y arqueras De verdad, o sea, molestaba mucho que un barbarito, dos barbaritos Y el Sentinela al final pues dejara todo el grupo de las tropas fuertes Digamos bolicheros, brujas y demás Para dedicarse a seguir bárbaros y arqueras pues no vale la pena Así que bueno, por ahí, bien Bueno y las tropas desde las máquinas de asedio Se van a desplegar un poco más rápido de lo que se desplegaba normalmente antes Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis Hay muchas personas que todavía siguen preguntándome De cómo se meten las tropas en las máquinas de asedio Les voy a dejar una tarjetita por aquí arriba Y un comentario fijado Con el video en la descripción también va a estar el video acerca de eso Son las mismas tropas de castillo del clan No es que tú metas las tropas personalmente Lo que pidas en castillo las vas a tener en tu máquina de asedio Bueno y hay cambios con respecto a las torres de hechizo El primero es el de furia Va a aumentar su tiempo de recarga en 20 segundos El beneficio El beneficio que va a aportar esta furia con esta torre de hechizos Se redujo de 100% a un 90% Y el tiempo de recarga de las otras torres de hechizo Como estos no son veneno e invisibilidad Se aumentó solamente en 10 segundos Entonces tiempo de recarga de la torre de hechizos con la furia Cuando está equipada se aumenta en 20 segundos Se redujo el beneficio de la furia de 100% a 90% Y las otras torres se aumentó su tiempo de recarga en 10 segunditos Bueno vamos con otros cambios dentro del juego Primero cuando estemos con la barra de oro en el clan capital Cuando estemos atacando los fines de semana de las raids Y estemos en un 90% de oro Que esto varias veces me ha pasado Que voy y ataco y lo que sucede es que se me llenó Y desperdicio el resto del ataque O al menos de lo que destruyo Lo que va a suceder ahora es que Cuando vamos a hacer ese ataque Va a aparecer un aviso en pantalla El cual te va a decir que estás casi lleno Entonces lo recomendable es gastar ese oro de la capital Para luego si proceder con tu ataque Bueno este es un cambio ya con respecto a la base del constructor A la hora de atacar como bien saben Tenemos un cambio visual en la parte de la interfaz Donde soltamos las tropas Y lo podemos hacer más grande o más pequeño Pues ahora no va a quedar tan pequeño O sea va a haber una limitante Para que tengamos cierta comodidad a la hora de liberar las tropas Se hizo cierto cambio en la fórmula de los trofeos Desde BH6 hasta BH10 en la base del constructor Todavía estoy esperando que me envíen el dato De si podemos adquirir la fórmula como tal De cómo se está calculando internamente Para poder compartir con todos ustedes esa información La tienda de la liga vamos a poder acceder Desde la base del constructor Los descansos personales Lo que usualmente sucedía antes de que estabas jugando Por X cantidad de tiempo Te aparecía un mensaje diciendo que Pues te iban a sacar del juego Y ya te tocaba luego volver a entrar Eso antes era mucho más común Cuando estaba la antigua Pucheo de trofeos Eso era hace unos 5, 6, 7 años atrás Pues ya ahora esos descansos personales Están totalmente desactivados Eso quiere decir que puedes jugar Cuanto quieras y nadie, absolutamente nadie Te va a sacar del juego Lo único respecto a los juegos de los clanes Viene un cambio de que siempre vamos a tener 4 tareas para reclamar de la base del constructor Y 4 de la base principal Así que bueno, ahí la idea es integrar un poco más Y que quede más equiparado Que no sea muy recargado a base del constructor Ni muy recargado en la parte de la base principal Y bueno chicos, pues aparte de eso Algunos cambiecitos gráficos Que algunos se mencionaron Dentro de los Sneak Peaks El primero de ellos Pues fue el cambio de la interfaz De las skins de los héroes Que a mí en lo particular Me parece que está muchísimo más organizado Y se ve muchísimo más limpio Y bueno, mejor presentado La verdad que sí Se aprecian mucho más Y se nota Hay una mejora significativa En lo que son renderizados Y también en lo que son las texturizaciones Si se agregaron más cositas Se ven bastante bien Se ven bastante bien las skins Hay que esperar ya In-game también se nota Se nota un cambio en esos renderizados 3D Y la base del constructor Vamos a poder cambiar el diseño de la base Por ejemplo, hablo del segundo sector A partir de VH6 Donde estamos en la segunda parte Que está en una caverna Pues se va a poder invertir La caverna estar en la primera fase Y la otra aldea más tradicional Estar en la segunda Se ve un poquito raro Esa primera base Cuando ponemos la caverna Pero pues igual Son cositas curiosas Que al que le guste Ya sabe que lo puede hacer Y bueno, mis muchachos Pues básicamente Hasta ahí quedó el video del día de hoy Quiero agradecerles la compañía El apoyo Síganme en todas mis redes sociales Que estamos en Facebook En Twitter En Instagram Y en TikTok No siendo más Yo me desconecto Nos vemos en una próxima Que Dios les bendiga Y chao, chao Y chao, chao